Música Música Saludos al amigo Ferruco desde Carolina del Norte Natasha Ortiz Acuña Te estamos dando saludos Gracias pero no Muchas gracias Música Música Dice Pepe Dice compa Peque le viene a siembra Siembre maíz y va a cosechar puro chile La neta si Ahora si vamos a sacar eso Mira mi barragán viene bien triste De la avenadita Le digo que fuimos Pusimos Pusimos cuantos hectáreas Cuantos hectáreas mi barragán Ahí les voy a sacar el video De donde nos pegó la seca gacho Y no nomas a nosotros mi gente El año está muy feo Se va a poner peor Dice Omar Rojas Dice ya ponga las rolas al Monchis Que empiece el show Mi Monchis Ya lo están solicitando para bailar Dice que le di un beso de parte de Junior Y luego dice que porfa Dice ahí porfa Dice ahí porfa No, yo en que voy Están muy voladitos Están muy voladitos Vamos a mandar para México Ya quedaron mi gente Ya quedaron Bueno les falta poquito Ya nomas hay pa que Dijo el otro Pa que dore Pa que dore Ya mi ferruco Ya se aventó Como unos tres tacos O como unos cuatro Como unos cuatro tacos Ya ferruco ya lleno De pura blandita Ya ferruco ya lleno De pura blandita Esto ya está Así como que A punto de turrón Aquí la cosa es que Hay que sacarle el cebo A punto de turrón Ya nomas No es chulada Con las brazitas Cerca a las de las brazas Y aquí Yo voy de cerca De me calentar una O le podemos poner Así Acá está la luchada Podemos poner así Un cebo por arriba Y esa no la vuelto No se me hace Que vine a levantar A mi primo Que para acá De la carpa Y Ya se ve bonito Un poquito Un poquito Un poquito Ya Sapuños ¿Cómo le hace el gato Sapuños Ah me enchilé Yo me quemé Y las tortillas también Ah la raja No me enchilé No me enchilé ¿Eh? ¿Eh? Corazón Por lo que acabas De hablar Antes de que salga Con una mano De buena Y un papel Sobre dorado Con un estreno Que diga Feliz ¿Eh? ¿Eh? Gracias.